Este es el momento en el que dos agentes metropolitanos de tránsito son detenidos por haber solicitado 300 dólares a una ciudadana tras un accidente de tránsito ocurrido el pasado viernes. Los agentes le dijeron que tenía una afectación bienes públicos, que era el poste y la arbolada. Entonces, que ellos tenían que cobrar, recaudar los valores por estos daños a los bienes públicos, por lo que les solicitaron 300 dólares. Estos 300 dólares fueron transferidos a la cuenta personal del agente civil de tránsito que estaba ahí tomando el procedimiento y nos informa ya de la novedad posteriormente. Al momento en que nosotros tuvimos ya conocimiento de la denuncia de la ciudadana, enseguida iniciamos la coordinación con Policía Nacional. Los agentes enfrentan cargos por concusión, por lo que podrían recibir una pena de hasta cinco años de cárcel en caso de ser declarados culpables. Esto mientras la AMT siguió un proceso administrativo que podría ocasionar su destitución. En ningún procedimiento los agentes tienen la facultad de solicitar dinero a los ciudadanos. Un mes más o menos en donde ya tendríamos la resolución por parte del Comité de Régimen Disciplinario respecto a la situación de los agentes. Sin embargo, este no es el único caso registrado en Quito. En lo que va de este año, otros dos agentes fueron destituidos por corrupción y en el 2022 otros cuatro recibieron la misma sanción. En la avenida Conquistadores, por ejemplo, la ciudadanía denuncia que estos hechos en los que los agentes reciben coimas por permitir circular a vehículos con pico y placa ocurren a diario. La gente desconoce que en Guapu lo aplica. Entonces bajan por la Conquistadores pensando que ya están en los valles y ellos se colocan en la Ninahualpa para que, para acoger a la gente que está bajando por la Conquistadores, le hacen entrar a la Ninahualpa y es ahí donde hacen esta negociación. Es decir, aparentemente le piden los papeles, les hacen pasar, me imagino, la coma por debajo de la matrícula y el momento que ya termina de hacer esta negociación, les hacen desviar por la Manuel Criollo para que no sea tan obvio que se van. ¿Por qué el auto se va? Porque están haciendo la transacción. Según el artículo 471 del Código Orgánico Integral Penal, los ciudadanos pueden grabar audios y videos relacionados a un hecho constitutivo de infracción, por ejemplo, en el caso de que un agente solicite una dádiva. Además, las autoridades recomiendan llamar de inmediato al 911 y denunciar el hecho para poder actuar en flagrancia. Al momento que le solicite la gente, se comunique de inmediato al 911, porque ahí Policía Nacional va a actuar inmediatamente. Y adicionalmente nosotros también podemos coadyuvar al proceso de la detención de los ciudadanos y del proceso ya penal que se va a aperturar. Recuerde además que la corrupción es un acto de doble vía, en el que tiene responsabilidad quien recibe, pero también quien da la coima. Por ello, los ciudadanos que ofrezcan sobornos también podrían ser denunciados por cohecho.